Saluditos a todos de nuevo, sean nuevamente bienvenidos a un nuevo video de... Salve Recon Vlogs! Hoy nos encontramos aquí en la gallinera, en el lugar favorito de Alesi's. Sí, donde te petan las gallinas a 20 pesos cada una. Pues Alesi, son gallinas indias, son gallinas orgánicas, no de esos pollos que tienen el chingo de hormonas. Son gallinas indias, salen con las muñitas así para ahí. Alesi, mi gente, los que son salvadoreños saben la diferencia de una sopita de gallina india. Al pollo ese todo feo que venden ahí, en las tiendas. Bueno, si tú lo dices, si tú lo dices... Tú probaste los panes rellenos, Alesi. ¿Me vas a decir que no sientes la diferencia? Sí, salen pollo. Mira, el pollo ese que venden ahí, si tú lo pones a servir, ves que grande es el, mira, ¿verdad? Pero ya cuando lo hierves, se hace así como que muy chiquito. Todo eso es hermoso. Y tú lo dices. Está bien. Vamos a dejarla ahí, vamos a dejarla ahí. Él nunca, él nunca. Vámonos, vámonos, déjalo, déjalo ahí, vámonos. Bueno, la cosa es que andamos aquí en el valle. Decidimos salir un ratito de la rutina de Pondale, ¿verdad? Aquí andamos con los niños, ahí está. Ray. Say hi, mamá. Jaden. Obviamente no se van a bajar, mi gente. Nada más lo sacamos para que se salgan de la rutina, pero con la pandemia no lo sacamos. Así que, ¿verdad? Ya. Y ya que andamos aquí, vamos a ir a ese supermercado que se llama La Tapachuteca. Ah, yo no sé cómo se llama. Si tú no sabes tú, eres salvadoreño, me no sabes. La Tapachuteca se llama. Algo así. Bueno, así no la pronuncio bien, sorry. Bueno, venimos aquí. La Tapachuteca. You can do some. You can do. Los que saben, esa tienda vende muchas cosas de El Salvador. También yo creo que, yo no sé, pero yo creo que otros lugares de Centroamérica está esa tienda también. No sé si en otros países la tengan. Pero tiene muchos productos de El Salvador. Y, pues, he venido a buscar la tablilla. No sé si ustedes saben qué es tablilla. Tablilla es, este, ¿qué dijo mi mamá de Cocoa? No. No, no sé. Son cosas. Cacao, ¿no? De cacao. Cacao, ajá. Cacao. Porque eso es bueno para la leche materna. So, ahí en El Salvador, cuando las mamás tienen a sus bebés, hacen este, el chocolate ese de cacao. De cacao. Cacao. Y, pues, se lo toma. Produce mucha leche materna. So, ya lo vine a agarrar aquí. A ver si lo encontramos para cuando nazca el bebé, pues, tenga lechita. Lechita con cacao. Es buena, es buena, es buena, es buena, es buena. Pero, bueno, este, sigan viendo ahí. Nos vemos en un ratito. Nos vemos en un ratito. bueno y aquí está el lugar donde venimos a comprar las gallinas miren ahí viene mi mami ahorita ahí viene mi mamá con las gallinas de 20 pesos con la gallina ahorita la ayuda o no? ya ya las trae salió rápido hoy mami no está tan lleno no no está tan lleno mi gente porque aquí se llena bastante la otra vez nos tardamos casi dos horas para esperar esos pollos pero bueno ya las agarramos así que ahora vamonos para la tal Pachuteca bueno y ya llegamos aquí a la tal Pachuteca miren mi gente aquí tienen también la semita tienen quesadilla también miren y ahí pues tienen platillos salvadoreños tienen tamales ya vio mamá tienen chilate tienen chilate panadas chocos uh mi favorita tienen cebada miren mi gente también tienen frijoles aquí salvadoreños de esta la perla son del salvadoreño voy a llevarme unos dos aquí tienen el queso del salvador queso duro blanco tienen el clásico también uh miren el queso con lo rojo también lo tienen aquí bueno mi gente resulta que aquí esta Tapa Pachuteca no es un supermercado nada más venden comida del salvador pero en si no tienen cosas muchas cosas del salvador así que ahora vamos a ir a otra que nos dijeron ahí que fuéramos que está un poco cerca de aquí vamos a ver si la encontramos así que mejor allá les grabo otra vez bueno aquí ya encontramos la Tapa Pachuteca mi gente así que aquí estamos tiene manguito verde afuera gracias 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Los te llevaron aquí! ¡Mira éstas! Estas son muy ricas también ¡Oh! estos son ricos ¡Al calido! ¡Oh! ¡Miren mi gente! ¡Tienen rigas! El chocolate puede hacer un poco grande. Tienen aquí un palazzo de pollo, mira me voy a dar uno ya, que es consomé, ese es el que tienen aquí de comer, ahí tienen ensalada, tienen ensalada, veo que tienen picaria también. Tienen tamales salvadoreños, tío. Bueno, ya salimos de la Tapachuteca y pues encontramos muchas cosas. Encontramos la cola champán, este es lo original, creo que es lo original. Agarré también muchas chucherías que pronto lo verán en otro video para que las apruebe Alexis que no las ha probado, así que esperen ese video. Bueno, agarré una cebada, muy rica. Y también encontré las tablillas que andábamos buscando. A ver, dónde están. Oh, y fuimos donde está la muchacha de los mangos, pero, wow, el precio de esos mangos me sorprendieron. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Eran cuántos mangos más ocho? Tres manguitos por... Tres mangos por cinco dólares. Y los otros eran diez por quince dólares. Diez por quince dólares. Hombre, muy caro. Están dando más baratos allá donde pasan. Ajá, están más baratos. Ahorita va a ver si encuentran otro lugar mejor porque se pasan con los precios. Yo sé que son difícil de encontrarlos, pero tampoco se aprovechen. ¿Cómo estaba la ensalada? Del hecho de tomate. No, la ensalada. Oh, la ensalada de fruta. ¿Estaba rica? Está buena. Sí. Está buena, tiene mucha fruta, mira. La llevo para... Voy a probar la cebada, a ver. Mmm, está rica. Ajá. Bueno, mi gente, ahora vamos a ir a ver... ¿Dónde vamos ahora? Para Minuta, Lesslie. ¿Dónde vamos, baby? ¿Dónde vamos, pa? No. Ahorita vamos a pasar donde están los manguitos, ¿no? Vamos a ver si encontramos otro lugar donde... Vamos a ver si encontramos otro lugar donde hayan mangos verdes, mi gente. ¿Por qué? Donde no te... Donde no te vayan a violar por cinco mangos, te quieren cobrar 60 pesos. Ajá. Donde estén más baratos. Nos vemos, a ver si encontramos. Miren, mi gente, ahí está el puesto. Sí tienen los manguitos ahí. Yuca. Tienen muchas diferentes comidas ahí. ¿Me da un mango rallado? ¿Qué le pongo a su mango? Me le pongo un guayste, limón... ¿Limón y chile? Sí, de todo. ¿Chile líquido, verdad? Sí. ¿Qué vale el mango? Cinco. Me da uno el pasón, ¿no? ¿Ves? Aquí. ¿Ves? ¿Ves? Ojalá, ahí va. Oiga, yo quiero que me hagan los otros dos de la gente. Vamos. Más rígados que tú ya dices. Más rígados. 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 Bueno, sí encontramos manguitos, miren. Manguitos rallados. ¿Qué es eso? Cinco dólares. Pero todo bien ralladito y todo. Este... Los platanitos con curtido y salsa. ¿Y la otra qué? ¿Yuca? Yuca. Yuca con pescaditos. Yuca frita. Pero yo no sé si a ti te va a gustar porque ese tiene pescaditos. Ay, ¿por qué le echaste? ¿Por qué le dijiste que le echaran pescado? Pues baby, así se prepara ya. A mí me gusta con pescado. Enséñasela. Agh. ¿Quieres una así pescada? No, no. Toma. Entonces, Juan. ¿Qué? Lo cambio por los platanitos mejor. Ya saben, mi gente. Cinco cada bolsita. A ver, prueba eso, baby. ¿Cómo está? Están buenos. ¿Están buenos? Tienes que untarlo de curtido. No. Mmm. Sí. ¡Mmm! ¡Mmm! Así que ahora vamos a disfrutar. Bueno, la tóxica comiendo. Miren, 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 miren. Miren eso. ¡Baby, no me acerques tanto a la cámara! ¡Ah! Perdón, Flor. Dale. Estánpate. Te manchaste. Cómo está? Ay, Dios mío. ¡Qué rico, Dios mío! Díganle, adentro. ¿Cómo está eso? Saque el tenedor ese Quien se le atajo un manguito de eso Y me estoy comiendo Unos platanitos Con curtida y salsa Le pedí a la señora que me traiga una yuca frita Pero mira, yo soy muy mística A mi no me gusta la yuca con pescado Está perdonado Vamos a probar la yuca Y le iba a traer una congritada No tienen con fritada Allá viene la zapatita seca Vamos a probar la yuca Diablo señorita Está rica Se mira rica Pero no sé por qué me dejaste Que me echaban pescadito No me gusta el pescado No me gusta, está perdonado Yo soy muy místico Oh my God, qué rica está Bueno, después de haber Comido todas esas cosas Que estaban tan ricas Ahora ya nos vamos para la casa ¿Cómo estaba eso? Estaba muy rico Pero bueno mi gente Este vlog va a llegar hasta aquí Porque yo no le pongo a hacer nada, ¿verdad? No, ahorita no Ya se acabó el día A descansar ahora, ya es sábado Así es, así que gracias por ver este video Y esperen que pronto vamos a estar haciendo otro video Después de este viene Alexis probando las golosinas de El Salvador Las chips No lo han probado, ¿algunas no lo han probado? No, no lo han probado Así que cuídense Gracias por ver el video No olviden suscribirse si son nuevos Y también no olviden compartirlo Si fue de su agrado Nos vemos Bye Chau